Complicado resultado aquí en la cancha de Chimaltenango, un poco de bronca al final del encuentro, ¿cuál es tu conclusión? Creo que veníamos a hacer nuestro trabajo, hostimosamente trabajamos toda la semana para hacer un buen partido, errores también nuestros, pero creo que muy claro lo del arbitraje, lastimosamente, después uno es el perjudicado, que uno por ahí en la bronca, sangre caliente, les hace algo y creo que sale suspendido, pero creo que un árbitro a nosotros no nos puede tratar de hijueputa, entonces estoy hablando con el cuarto tranquilo y lo trata uno de hijueputa, entonces molesto pues molesto, porque como te digo venimos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera para llevar sustento a la familia, pero lastimosamente perdimos, tenemos que levantar la cabeza, así que nos vamos con la frente en alto, porque luchamos, los teníamos arrinconados, pero creo que con los cuatro árbitros no se puede llevar. Así que crees que fue bastante esto el arbitraje, creo que ustedes tuvieron bastantes oportunidades. Sí, creo que tuvimos oportunidad para meter, pero no es excusa lo que te digo de los árbitros, sino que la manera de que uno le habla, ponerle como te digo uno sangre caliente y ellos lo insultan a uno, uno es el perjudicado porque a ellos no les hacen nada, no hay pruebas donde ellos hablan, no sé si los aparatos que tienen tienen memoria para que quede grabado o algo, pero los insultos a los jugadores creo que ya basta, ya basta, no hablo ahí sí que en general, pero creo que hay arbitrajes que lo perjudican a uno en el sentido de que él mismo pierde el tiempo, él mismo pierde el tiempo, pero igual vamos a ir trabajando humildes, creo que tenemos que sacar esta nave para arriba y como te digo salimos con la frente en alto y vamos a luchar para ir ahora a comunicaciones. Comunicaciones, sin duda un rival un poco difícil, pero ustedes están ahí en eso de lograr avanzar en este campeonato que es bastante corto también. Sí, como te digo, mira, hoy salimos a proponer, estemos a mente muy fácil, nos meten los goles, entonces igual van a salir a proponer a los cremas, tenemos que empezar a sumar otra vez, agarrar esa confianza para poder salir del sótano. ¿Y cómo ves a este grupo? ¿Cómo lo has visto? ¿Se ha acoplado a la idea del juego del profe ya para este torneo? Sí, como te digo, estamos trabajando para eso, para toda la semana, un grupo de guerreros, patojos que quieren sobresalir, hoy te diste cuenta, no bajamos los brazos en ningún momento y los teníamos arrinconados y vamos a ir luchando para eso. ¿Algún saludo? No, saludo a mi familia y creo que así que a todos los de Petapa que vamos a levantar la nave, vamos a levantar la nave y vamos a luchar hasta el final, que esto no termina ahorita. ¡Gracias!